Casas nuevas para la venta Estamos haciendo casas para la venta Estas casas son casas para estrenar De cuatro cuartos, dos baños Un garaje en unidad cerrada Llámenos a Sergio Jaramillo Tenemos el lote y su casa Una casa nueva para la venta Para que usted mismo escoja el lote que usted quiera La casa que usted quiera Al frente de un lago Esta es la casa para su familia La casa para sus hijos Casas completamente nuevas para estrenar Al frente de un hermoso lago Tenemos casas para la venta Sergio Jaramillo Damos planes especiales de financiamiento Por eso llámenos Si necesita una casa nueva Nosotros se la construimos Llámenos Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias